Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré Trabajando por el desarrollo de su pueblo Gestión 2015-2020 Buscando mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad Se realizó el asfaltado de 20.000 metros cuadrados de asfalto flexible de las avenidas Los Manzanitos, Abecedario, Los Pinos y de las calles 14 de septiembre, Totahí, Trompillo, Los Tajivos, La Florida y Los Naranjos Esta obra tiene un costo de inversión de 5.676.113 bolivianos Chimoré, corazón del trópico de Cochabamba Capital industrial de la producción piscícola del trópico